¿Qué onda gente? Espero que estén muy bien, porque hoy veremos como el Barty es visitado por el demón de la pubertad y a Mars toda alterada, promoviendo una ley para acabar con los bravucones, aunque eso saldrá bastante mal. Así que ponte cómodo que esto es... Los Simpsons Ahora veremos los bravucones La historia comienza en la escuela primaria de Springfield. Willy le dice a Skinner que se regresará para Escocia y no volverá a verlo. Ya elegí a quien me reemplazará, el señor Johnny Matis El señor Johnny canta mientras trabaja. Para Skinner es excelente el cambio, aunque realmente todo era un sueño. Su madre la despierta diciéndole que ya es tarde, que tiene que ir para la escuela. Una vez en la chamba, Willy está dando los avisos de la semana, y él continúa anunciando. La próxima noche será el baile escolar, algo que le gustará a los chicos populares, pero muy malo para los inadaptados sociales. En casa, Mars está contenta porque es el primer baile escolar de su niño especial. Ay, ¿por qué tengo que ir a un estúpido baile? Estar parado ahí con mis amigos me hace sentir un perdedor. Lisa le dice que su héroe, Krusty, es un bailarín que estuvo en Bailando con las Estrellas. Homero le dice que durante toda su vida hará cosas que no le gusta. Ir a tiendas, bailes, incluso a bodas. ¿No te gusta eso? Ay, no, no, cielo. Amo todo lo que me obligas a hacer. Un rato después, Homero sale cantando que nunca quiere hacer a otro bar. Los Flanders andan pintando la cerca, y él le da la vuelta. Ahora a su lado es el que está pintado. Ned le pide a Homero que se lo devuelva, o que mejor deje que el señor decida. La cerca gira, y el ganador termina siendo el malandro de Homero, lo que pone muy triste a los pequeños Flanders. Ned les pregunta que sí que le pasan. El tío Homero no es gentil contigo. Tu nombre no es estúpido, es Ned. Nos vamos al baile escolar, donde Otto anda muy alucinado. Es una increíble fiesta para él. Todo es una locura, y puede hacer todo lo que quiera. Es su alucinación perfecta. El caso es que los chicos comienzan a bailar. Como el Barty está aburrido, rompe una máquina de bebidas. Muchas gracias, Bart. Esa máquina de bebidas era la única fuente de ingresos del novio de mi mamá. Y se lleva un buen golpe. Una chica de quinto le pide que baile con Echa. Se pone a pensar que si toca su mano, algo malo podría pasar. No sabe por qué, pero está seguro que así será. Y en eso se le aparece el demonio de la pubertad. Le dice que si toma su mano, entrará al mundo de los problemas adolescentes. Que será el verdadero infierno. Así que le da la mano, y pasa a bailar con la chica. Es muy bueno para eso. Es realmente increíble. Aunque se queda trabado. Lo dejaré como nuevo. Solo necesito martillos. Al final de la noche, se lleva el premio El Mejor Bailarín. La chica le dice que lo espera afuera. Lo malo es que primero llegan los bravucones. Se ponen a molestarlo. Le gritan que los chicos que hacen algo bien. No importa lo que sea, deben ser castigados. Y terminan rompiéndole el trofeo. Llega la chica. Bar le da el trofeo. Pero como está muy feo, le dice que su relación ha terminado para siempre. El demonio se aparece de nuevo. Pero él igual se ve muy mal. Hijo, ¿qué pasó? Los bravucones rompieron mi trofeo. La señora enojada le dice que el bullying es muy malo. ¿Qué hará que cambien eso? Que está segura que lo logrará. Nos vamos al ayuntamiento de la ciudad de Springfield. El alcalde comenta que discutirán sobre una propuesta que trae a la mesa la señora Mark Simpson. Ella le dice a todos que está por enseñarle la palabra más sucia de todas. Y esa es la palabra bullying. ¿Sabes? Creí que ibas a decir. Todos quedaron muy sorprendidos. De paso, les dice que los bravucones siempre han sido importantes. Que han motivado a muchas generaciones. Pero la señora responde que eso debe acabarse. Mel propone que no discutan nada. Y solo aprueben lo que la señora dice. Todo mundo está a favor. Menos el viejo topo es un rebelde. Más te vale votar por ella o te romperemos la cara, pequeño troll. Así que vota. Y la ley anti-bullying queda aprobada. Al día siguiente, los malandros molestan al Barty. Pero en corto les cae la policía. Por la nueva ley anti-bullying quedan arrestados. Y se los llevan para que dejen de andar molestando. De paso, le dice a los muchachos que ahora todo irá muy bien. Aunque se lleva como evidencia el caramelo de mil hijos. Luego pasa una entrevista con Kent Brookman para el canal 6. Eh, sí, Kent. La ley nos da amplia autoridad aquí. Y a él le encanta arrestar a las personas que no son criminales. Nos vamos al estudio de Crustillo. El payaso le dice a los escritores que son unos idiotas. Hasta se caja un teléfono. Por lo que en corto le cae el departamento del jefe, Gorgori. Los abusivos ya no están permitidos en su jurisdicción. Un bravucón más arrestado. Por otro lado, Homero reporta un auto que se le cerró. Está seguro que es un bravucón. Igual denuncia a Apu por darle mucho hielo. Eso lo hacen los bravucones. Disculpen, es unas locuras. El hielo me cuesta más que las sodas. ¿Se dan cuenta? En el televisor ven que arrestan al hombre abeja. Lisa comenta que por culpa de su madre se están llevando a todas a la cárcel. Homero le dice que tiene que aprender a respetar a su gobierno. Que eso es lo que él hace. Nos vamos a casa los Flanders. Los chicos quieren hacer cocoa. Pero Homero ya se llevó todo lo que les quedaba. ¿Por qué no le pides que los devuelva? ¿Se está intimidando? Solo pongo la otra mejilla. Como Jesús. Ahí se imaginan que sería maltratado por bravucones. Y que hasta Dios estaría decepcionado de él. En la noche los chicos le piden a Dios. Que por favor les demuestre. Que el tío Homero no es malo. En eso lo escucha. Está tirando la basura del lado de su cerca. En la comisaría lo está preso. Por no querer invitarle de su comida al jefe, Gorgori. Este lo convierte en un bravucón. En eso recibe una llamada. Queremos reportar a un bravucón. Anota todos los hechos. Aunque realmente no escribió a nada. Nos vamos con Homero. Tocan a la puerta. Ha quedado arrestado. Por ser el peor bravucón de todos. En el juicio el juez lo sentencia a 90 días. En el centro de reeducación para bravucones. Es una escuela. Como una prisión. Uy, gracias a Dios. Nos vamos a la terapia. Un tipo le da la bienvenida a todos los malandros. Les dice que él es un bravucón en rehabilitación. Le disparó a un hombre. Se fue al cielo. Pero después se metió al ejército. Ahí fue castigado. Y cree que superó sus problemas. Pero no lo sabe. Homero le pide que lo deje trabajar en el jardín. Con los pequeños bravucones. Pero le responde que su trabajo será interno. Que tiene que trabajar en el interior de su cabeza. Homero responde que ahí es muy aburrido. No más charla. Sé cómo funciona esto. Se busca al más rudo. Se quiebra a esa persona. Y el resto de ustedes se alinea. La señora le dice que jamás la va a quebrar. Pero le grita que su madre nunca la quiso. Eso la pone demasiado mal. Unas horas después le dice a todos que los bravucones tuvieron un pasado malo. Le pregunta a Gary que si quien lo humilló. Responde que su padre era un psicólogo. Y lo hacía correr por un laberinto para llegar a su desayuno. Era demasiado malo. Con serpiente dice que no hay esperanzas. Que él le dará medicamentos. Y lo termina asaltando. Responde que es porque se cree perfecto. Que tiene hijos que lo aman. Tiene cabello de más. Hasta tiene bigote. Mientras que él es un pelón. El tipo le pide que vaya más profundo. Y diga por qué odia a ese Flanders. Responde que no solo es el que todo mundo lo odia. Aunque responde que no es así. Que ese tipo sí les cae bien. Por lo que le pide que siga buscando más. Y no le dirá la solución. Porque tiene que descubrirla por sí mismo. Ha encontrado la respuesta. Unos días después. Crossy comenta que él era un súper cretino. Igual que los demás. Pero ya aprendieron la lección. Y prometen que han cambiado. Y serán un mejor ser humano. Crossy pregunta que si quedaran con ese video. Responde que lo pasarán en las escuelas. Y grupos que necesiten aprender. A ser un buen ser humano. Para todos eso es genial. Crossy cree que ahora será mucho más famoso. Porque fue un fracaso. Y ahora se ha redimido. Al irse el tipo se queda todo frustrado. No se siente bien. Mi madre me dijo que me amaba. Tal vez no pude oírla. Porque mi mano estaba sobre su boca. Al día siguiente invitan a Homero. El bravucón reformado. A que haga el primer lanzamiento del torneo. Pero al hacerlo golpea el Ampire. Aunque realmente era un soldado que estuvo en Irak. Ambos son considerados unos héroes. Un ex bravucón. Y un combatiente de la guerra. ¿Por qué es un héroe el señor Simpson? Responde que es porque era malo. Y ahora es bueno. Nos vamos al desfile de la ciudad de Springfield. Todo marcha bastante bien. La ciudad ha llegado para celebrar. Pero vemos que el estelar es el grandioso Homero. El héroe de Springfield. Papi, tal vez algún día seas un héroe como el señor Simpson. Responde que es un héroe. Pero quisiera decirle muchas cosas feas. Por si eso fuese poco. Igual lo tienen firmando autógrafos. Llega una hoja en blanca. Flander le pide que escriba que lo siente. Que esa es la palabra que necesita escuchar. Para creer que realmente ha cambiado. Bien, lo siento. ¿Estamos bien? Grita que no se encuentra bien. Que por muchos años se la pasó repitiéndole que era un estúpido. Que lo devaluó como hombre frente a los ojos de sus hijos. Y le pregunta si sabe cómo se siente. Responde que es verdad que es un animal. Y quiere que lo perdone. Pero solo se va. Los chicos le dicen que no puede tratar mal a una persona por muchos años. Y esperar que la perdone. Al día siguiente se va de rodillas suplicando su perdón. Aunque le responde que no. Y yo esperaré aquí de rodillas hasta que cambies de opinión. Le dice que no está cómodo. Pero solo se va. En eso vemos que los días van pasando. Homero no se quita del mismo lugar. Realmente necesita ser perdonado por Flanders. Una semana después los hijos de Ned le dicen que el tío Homero lleva muchos días allí. Que se puede morir. Y cuando estés orando. Si sientes rencor hacia alguien. Perdónalo para que tu padre celestial perdone tus pecados. Todo ha quedado bien. Ya son buenos amigos. Homero le invita a comer para que celebren el perdón. Y toda la familia se va para casa de los Simpsons. Por último vemos que Otto anda bien alucinado. Realmente todo el tiempo se encuentra así. Es muy feliz. Nunca quiere salir de esa alucinación. Y con eso se termina esta gran historia. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Y acá te dejo otro videíto para que vayas a verlo.